Pele y la mien Soy un guiliche invitado, vengo Para estos pagos camaruqueros Traigo trutruca, traigo caballo Traigo los vicios en el pilchero Es el cacique de la colonia Que andan los duendes camaruqueros Entrando marzo hay que convidarles Para que bailen los comeos Y los tailes suben al regüe La rogativa de mis abuelos Que nunca pierda la raza mía Su sentimiento camaruqueros Triggler, 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 triggler De chirimpa me pongo la faja y el calzoncillo de los inviernos Y me derramo como el muday, bailando el ritmo del loncomeo Dice que así queda en la colonia, que andan los duendes camaruqueros Entrando marzo hay que convidarles, para que bailen un loncomeo Y los tailes suben al rehue, la rogativa de mis abuelos Que nunca pierda la raza mía, su sentimiento camaruquero ¡D ign todo! Dréguil, dréguil 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 Muchas gracias a todos A todas Un gusto estar Arrancando acá la peña Sudaca Jairo Pulef Inche Piñen Bueno Vamos a continuar Invitando a la miel No sé si va a acompañarnos con los poemas O pasamos Bueno, vamos a hacer Tenemos Vamos a hacer una canción A veces los mejores públicos Son los que Los que realmente Sienten la lucha Que comprenden Lo que uno canta Que uno vive No Yo no quiero Yo no quiero Quedarme Como la lluvia Que dura solo Un suspiro Un suspiro Sobre la tierra Quiero ser agua del río que va Tal vez me sirva para soportar La dura lucha por mi libertad No Yo no quiero No, yo no quiero Quedarme Quedarme Como el verano Que se desgasta de viento Quedarme en las aguas del mar Tal vez me sirva para soportar La dura lucha por mi libertad La dura lucha por mi libertad Yo sigo vivo y le canto A mi raza querida Y no deseo venganza No les guardo rencor Solo quiero dejarles Mi consejo sentido Si el jardín les molesta Nunca maten la flor Nunca maten la flor Pues el silencio no ha de ser perceptible Sin su perfume Para que un río sin corriente Para que los niandúes sin el viento Para que el zorro sin la liebre Para que tu corazón Para que Si no eres libre Yo sigo vivo y le canto A mi raza querida Y no deseo venganza No les guardo rencor Solo quiero dejarles Solo quiero dejarles Mi consejo sentido Si el jardín les molesta Nunca maten la flor Oh, 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 oh En nuestro ser sacamos canciones como estas. Ahora sí también. Y con este tema lo vamos a despedir ya, sí. Continuamos escuchando a los demás artistas. ¿Cuándo dejó de resonar en las montañas el eco omnipresente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? ¿Le cantaste a los espíritus? ¿Dejaste que el agua corriera por tus grietas? ¿Y con las gotas que caían de las puntas de tus dedos, rasgaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo? Hay de esos días en que seguiríamos siendo hermanos. Abriríamos nuestros ojos para saludar a la mañana. Mar y mar y compuche, diríamos. Y seguiríamos siendo tierra y cielo. Ante la mirada de la naturaleza. Sabedor, caminante, el huerquen echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito del descubrir, la enraizada injusticia sin fin, lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, amarujo, purrún, guíato y nelquibún. La machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando. Vaya el amor de la mapu, el purrún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. Fue el pueblo, la vida. Que en Gulu Mapu se enciende la vida. Que en Gulu Mapu se enciende la vida. Se enciende el amor de la mapu. Que mapu es la vida. Nuestra tierra es la vida. Nuestra tierra es la vida. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Nuestro Peñi Matías Catrileo Juluma puso vida por los ventisqueros Escupió con su garganta el fuego que quemó la mentira Dijo que nos unen las ganas de ir contra el reino el fusil que sigue aniquilando Entrando a mi casa violando, matando de codicia su vida Es Mapuche el suelo que pisas, mis hijos los hijos que pisas Se apaga tu risa de cobre pintada, de soledad tu risa Ay, 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 desde lo alto está bajando Baja el amor de la Mapu, el turrún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol Con él fue él la vida Que en Kulu Mapu se enciende la vida Fue el Mapu se enciende la vida Se enciende el amor de la Mapu Niuke Mapu es la vida Nuestra tierra es la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!